Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar con este webinar para explicar cómo diseñar estructuras con perfiles conformados en frío. Era un webinar que nos habían pedido hace muchos años y al final hemos podido recopilar la información aprovechando unos nuevos desarrollos de software de la empresa Contestil. Esto es básicamente lo que vamos a explicar hoy. Una pequeña presentación del software que vamos a presentar. También el background que hay detrás de la fabricación y la utilización de perfiles conformados en frío. Cómo se calculan los problemas que hay actualmente en el diseño y finalmente veremos algunos proyectos resueltos con el software. Bien, nosotros, muchos de ustedes igual ya nos conocen, somos los distribuidores del software Tecla, un software BIM por excelencia en el sector estructural. Este programa nos permite modelar rápidamente estructuras, por ejemplo, Steel Framing. Tiene herramientas específicas para hacer esta tipología de estructuras y automáticamente todos los planos, toda la información IFC, el recuento de material se hace automáticamente desde el software. Y el que les vamos a explicar hoy es el programa Contestil, que es un programa especializado ya en el diseño y cálculo de estructuras metálicas y ahora han desarrollado algo muy importante para el tema del buen diseño de perfiles conformados en frío. Simplemente comentar también el software Idea Estática, que nos permite calcular cualquier tipo de conexión, con lo cual para este sector también es muy interesante. Estos programas, tanto el Tecla como los de cálculo, interoperan entre ellos, con lo cual es posible un flujo de información bidireccional, que lo hace interesante. Y bien, ¿y por qué hemos montado este webinar? Pues la empresa Contestil ha hecho una inversión muy grande en desarrollo de software para suplir una carencia que había en el mercado, que es cómo calcular de una manera más exacta los perfiles conformados. Que si ustedes tienen algo de experiencia en el tema, ya saben que es un perfil, es un tema un poquito más complejo. Entonces, en inglés han hecho una serie de webinars, aquí los tienen, esta presentación se la podemos mandar y aquí pueden ver temas muy específicos de los webinars que han hecho explicando puntos del cálculo y diseño de perfiles conformados. Lo que hemos hecho en esta presentación de hoy es englobar todos esos conceptos, es un resumen y a partir de ahí, si alguien de ustedes está más interesado, pues puede mirar estos webinars directamente del fabricante. También les vamos a explicar más temas. Bien, los perfiles conformados. Para quien no esté familiarizado con este tipo de perfiles, es un perfil muy interesante porque se puede industrializar, como ven en pantalla, puede salir de unas bobinas espesores relativamente bajos, donde se pueden aplicar unas operaciones de troquelación para hacer agujeros, aligerar esos perfiles y consiguen introducir ese material en un tren de laminado para darle unos pliegues, que justamente esos pliegues son los que confieren una resistencia estructural a estos perfiles. Como pueden ver en pantalla, la empresa Brausa, es una empresa especializada en la fabricación de este tipo de perfiles. Tiene una serie de perfilería que hemos incluido también en estos software, lo vamos a ver más adelante. Y las grandes ventajas que tiene este sistema constructivo es que básicamente se puede industrializar, es perfecto para el entorno BIM que nos estamos moviendo hoy en día. También permite un almacenamiento óptimo, un control de calidad en fábrica y tiene una muy eficiente relación peso-resistencia. Además, al ser perfiles de acero es 100% recicable, con lo cual es perfecto para el medio ambiente. Y estas son las ventajas más importantes de estos sistemas constructivos, bien conocidas, porque estamos viendo que el sector de la construcción está adoptando muchísimo este tipo de perfilería. No solo para la estructura secundaria en estructura metálica, sino también, seguro que habrán visto ustedes, que ya se están introduciendo estos perfiles para la estructura primaria, ya sea para las columnas, vigas, cerchas. Se están utilizando también este tipo de perfilería, sobre todo en el sector solar. Todos los soportes de placas solares se están realizando con este tipo de perfiles. Entre plantas, también el sector del steel framing, que ya hace muchos años está utilizando perfiles de pared delgada para confeccionar estas tipologías estructurales. El sector logístico, que tiene muy bien estudiado algunos tipos de perfiles para realizar este sistema de estanterías, de almacenaje. Y luego también la construcción modular. Y todos estos, pues es un sistema que está en auge. Como pueden ver en este gráfico, en los últimos años está creciendo mucho la fabricación de perfilería para este sector, con lo cual cada día hay más interés. Parece muy bonito todo, pero desde el punto de vista del ingeniero, del prescriptor, hay algunas complicaciones que nos han estado molestando muchos años. Porque ya sabemos que estos perfiles tienen un comportamiento un poquito más complejo que los perfiles con espesores más grandes. Porque ya sabemos que son perfiles muchas veces clase 4 y la estabilidad del perfil depende mucho de las condiciones que aportan los cerramientos. Y en el momento del diseño o prediseño, muchas veces no se conoce cómo es ese cerramiento. Entonces, es complicado el diseño. Y aunque hay una metodología muy bien explicada en la normativa europea, por ejemplo en el Eurocódigo, no deja de ser un poco laborioso si se tiene que hacer a mano. También se requiere que el ingeniero disponga de un gran conocimiento, un conocimiento medio de cómo funcionan estos perfiles. Y también hemos visto que el software tradicional de cálculo de estructuras tiene muchas complicaciones para verificar y justificar estos perfiles. Sí que los fabricantes en casa disponen de unas tablas que se han realizado bajo unas condiciones determinadas, pero los proyectistas muchas veces no disponen de esas tablas y el software tradicional no considera, por ejemplo, el pandeo distorsional de estos perfiles. Los usuarios tienen que introducir a mano lo que serían las propiedades eficaces y calcular aparte toda esa problemática que vamos a ver un poco más adelante. Por eso mismo, la empresa Consestil ha invertido tiempo y recursos en generar una serie de automatismos que nos permiten considerar todos estos efectos complicados, pero eso sí, de una manera sencilla, para que cualquier ingeniero de a pie, con conocimientos medios, pueda hacer una muy buena verificación de estos perfiles y entender cómo se comportan en cualquier estructura. ¿Por qué digo cómo se comportan? Pues bueno, ya sabemos que los perfiles que disponen de grandes espesores, pues en este sentido estamos más relajados porque permiten llegar a la capacidad plástica del perfil, podemos estar en lo que llamamos el momento plástico, esos perfiles pueden plastificar, pero en la medida que vamos disminuyendo los espesores, cada vez podemos aprovechar menos capacidad de perfil, cuando los espesores son clase 3, podemos llegar al límite elástico del material, que es lo que habíamos hecho toda la vida con la antigua norma española, pero sí que vemos que cuando los perfiles son más delgados, cuando ya son clase 4, mucho antes de llegar al límite elástico del material, pueden suceder problemas relacionados con la estabilidad local de las chapas. Entonces no podemos ni extraer la capacidad llegando al límite elástico, con lo cual necesitamos de otras formulaciones para poder verificar correctamente el perfil. Bien, pues este libro es un libro muy interesante, que se puede aprender mucho sobre el comportamiento de los perfiles conformados, pero a título de resumen, lo que pueden ver en pantalla son los distintos tipos de modos de pandeo simple que pueden suceder en estos perfiles. Por ejemplo, la izquierda, la figura de la más izquierda, estaríamos viendo un modo de pandeo local. ¿Y por qué se llama local? Porque la sección no se distorsiona, lo que serían las esquinas de la sección, las esquinas que delimitan la forma de la sección, se mantienen en línea recta, simplemente se abomban o pandean las chapas por la parte intermedia. Esto se le llama pandeo local, que es ligeramente diferente de la imagen B, que es el pandeo distorsional, que es el más complicado de calcular. Y este pandeo, lo que sucede es que no se mantiene la forma de la sección. Pueden ver que partes de la sección se abre para afuera y partes se cierran para adentro, con lo cual es un tipo de pandeo más complicado. Y luego, el pandeo de la imagen C y D son los típicos pandeos que el ingeniero está más familiarizado, que sería el C, el pandeo por flexión, cuando hay una compresión respecto a un eje o respecto al otro, aparece una flexión perfecta, esto sería pandeo por flexión. Lo que suele pasar en estos perfiles, donde la inercia a torsión es muy débil, ya lo sabemos, los perfiles abiertos, la inercia a la torsión es muy débil, pues normalmente no acaba pasando un pandeo por flexión perfecto, sino que se nos gira un poco el perfil y sucede un tipo de pandeo que se llama pandeo por flexión-torsión, que es el mismo de antes, pero añadiendo una torsión. Bien, estos son los modos de pandeo simples, pero en la práctica lo que puede pasar es que sucede una mezcla de todos ellos, en función de la esbeltez, de la pieza, en función del tipo de cargas y de la sustentación que tienen los perfiles, los apoyos en los extremos y los apoyos intermedios. También hemos puesto un gráfico interesante de este libro, que es este de aquí, y aquí ustedes pueden ver qué es lo que le sucede a un perfil en la medida que va creciendo su longitud. En el eje horizontal estaríamos viendo la longitud del perfil, de la onda de pandeo, y a la parte izquierda serían las tensiones críticas del material. Podemos ver que para longitudes de onda de pandeo bajas, por ejemplo 65 milímetros, hay un mínimo y ese mínimo nos explica que hay un pandeo local. Entonces, si nosotros intentamos que la longitud de onda crezca, el perfil crezca, luego ya nos vamos de ese punto mínimo, empieza a crecer la carga que necesitaríamos para que suceda el mismo pandeo local, pero luego lo que llega a pasar es otro tipo de pandeo, que es el pandeo distorsional. A una longitud de onda de 280 milímetros en este perfil, veríamos otro mínimo que sucede un pandeo como el que ven en pantalla, un pandeo distorsional. En la medida que el perfil crece, es más esbelto, es más largo, ya estos problemas locales dejan de ser los más importantes y quien rige el diseño de ese elemento ya no son el pandeo local y el pandeo distorsional, sino el típico pandeo de Euler, que estamos ya más acostumbrados, que puede ser el pandeo por flexión o el pandeo por flexión-torsión. Entonces, ¿cómo haremos para solucionar toda esta complejidad? Pues muy sencillo, lo que sería el tema del pandeo local y el pandeo distorsional, ¿cómo lo solucionará el software o cuando calculamos a mano? Pues esto lo solucionamos considerando menos material en la sección del que existe en realidad. Como vemos que hay partes que se aboyan, nosotros decimos que esas partes ya no son útiles, no trabajan, entonces nos quedaremos con una sección equivalente, con una área equivalente y con un módulo resistente a flexión equivalente. Con lo cual, con este método, nosotros podremos solucionar el tema del pandeo local y el pandeo distorsional. Y luego, con el método tradicional, por ejemplo, de las curvas de pandeo, podemos verificar el pandeo de Euler por flexión o flexión-torsión, porque podemos conocer por las fórmulas matemáticas la carga crítica y a partir de ahí sacar una esbelta relativa que con la curva de pandeo adecuada, por ejemplo, curvas de pandeo europeas, podemos conocer la capacidad. Entonces, mezclando estos dos conceptos, área eficaz y factores chi-reductores, podemos llegar a hacer un diseño óptimo de estos perfiles. ¿Cómo hace la normativa para extraer esta área eficaz pensando en el modo de pandeo local? Pues bien, lo que se hace es ir a los gráficos de Eurocódigo. Es un método iterativo, algunas veces se complica un poquito en función del tipo de esfuerzo, pero al final lo que acabamos encontrando es una parte que se descuenta de material y podemos encontrar un área eficaz. En el Eurocódigo está explicado este procedimiento, cómo encontrar el área eficaz debido al pandeo local. También está explicado en el Eurocódigo cómo podemos encontrar un área eficaz debido al pandeo distorsional, aunque este método es un poquito diferente, porque se entiende que los rigidizadores, que cuando decimos rigidizadores entendemos estos labios que hay en los extremos o estos pliegues intermedios en cada chapa, para nosotros esto sería como un rigidizador que ponemos para darle estabilidad al perfil y que no cambie la forma. Entonces, haciendo unos cálculos elásticos de estos rigidizadores, podemos obtener unas constantes elásticas para poder, sacando unas tensiones críticas, encontrar unas tensiones críticas y conocer lo efectivo que es nuestro rigidizador. Cuando nosotros podemos valorar la eficacia de ese rigidizador, podemos saber cómo disminuir o no retocar el espesor pertinente. Es decir, hacemos dos cosas. Por una parte, sacamos material por el tema del pandeo local y por otra parte, reducimos espesores de los rigidizadores por efecto del pandeo distorsional. Con estos dos métodos nos vamos a sacar de encima el problema local y distorsional. Estos son los métodos explicados en la normativa y esto es lo que ha automatizado Consestil para poderlo hacer con el programa de ordenador. Si a alguien le interesa saber de dónde salen estas fórmulas, en el blog de Consestil, en la página web de Consestil, hay un pequeño blog con unos pequeños ejemplos hechos con el software y hechos a mano para que la gente entienda de dónde salen todas estas constantes y la metodología de Orocódigo con algunos ejemplos muy sencillos y algunas analogías. Con lo cual, os recomendamos que tenga interés en ver la parte teórica, puede ir a este blog y saber de dónde salen algunas formulativas. Y luego, en cuanto a pandeo global, esto ya es lo que hemos visto toda la vida para estructuras convencionales. Aquí el tipo de pandeo del elemento no se distorsiona a la sección, simplemente toda la sección gira, entonces puede ser un pandeo por flexión, flexión-torsión o pandeo lateral. Y la normativa de Orocódigo, pues siempre nos ha establecido tres métodos para verificar este tipo de pandeo, ya sea con las curvas de pandeo que hemos dicho antes, factores reductores. Podemos también basarnos en un método definiendo imperfecciones geométricas y cálculos de segundo orden, posible también en el programa que vamos a explicar hoy con Consestil. Y luego la manera más novedosa de verificar este tipo de pandeo, el pandeo global, es mediante el método general, donde con programas como Consestil podemos extraer el alfa crítico de pandeo global, a partir de aquí sacar una esbeltez y un factor reductor para verificar nuestra sección. Entonces, tenemos explicado ya lo que es el pandeo local, el distorsional y ahora el pandeo global. Todo esto lo vamos a hacer con el software, en un pequeño ejemplo que vamos a trabajar ahora mismo abriendo el programa. Bien, esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacer esta sección desde cero, para que puedan ver ustedes cómo trabajaríamos todo lo que hemos comentado de manera teórica pero llevado a la práctica. ¿Cómo funcionaría el programa? Bien, este es el Consestil, para quien no lo conozca, en torno totalmente 3D, y lo que vamos a hacer es introducir una columna, en este caso, como es un modelo nuevo, no tengo secciones en el proyecto, y este programa me permite cargar secciones de una biblioteca, aquí tenemos también la biblioteca, por ejemplo, del fabricante español Browser para perfiles conformados, pero si vamos ahora a utilizar un perfil nuevo, venimos a una sección macro, en este caso, esto va a ser un perfil conformado en frío, normalmente de pared delgada, y podemos empezar con una silueta o con una forma más o menos básica, y luego la podemos modificar. Bien, vamos a entrar, por ejemplo, con esta forma, una forma tipo C. Tengo en la otra ventana el menú. Entonces, ¿aquí qué es lo que tenemos que indicar? Pues vamos a indicar primero qué tipo de material, el material puede ser típicos materiales de fabricación de este tipo de correas, S450, por ejemplo, este de aquí. Además, es interesante porque el programa reconoce el tratamiento superficial. Si es un zincado, por ejemplo, el software va a descontar una parte de ese espesor considerando el efecto que tiene este tratamiento superficial. Entonces, vamos a introducir las dimensiones, por ejemplo, 300 de altura, 100 de ancho, de las alas. El espesor, vamos a poner un espesor bastante pequeño, 1.5, y la gran novedad que tiene esta versión de Contestil es que podemos introducir también en el mismo editor rigidizadores, que es lo que hemos dicho antes, ya sea en la mitad de los segmentos o en el extremo. Entonces, podemos pinchar e indicar qué tipo de rigidización vamos a poner, si un labio o un labio doble. Aquí voy a introducir la primera opción, por ejemplo, voy a introducir 30 milímetros de labio. Lo hago en la parte de arriba, en el ala superior, y también lo voy a hacer en el ala inferior, lo voy a hacer simétrico en este caso, podría no serlo tranquilamente. Y luego también podemos poner rigidizadores intermedios, pliegues. Por ejemplo, el S3, voy a pinchar aquí, ¿qué me permite el programa? Pues diferentes tipos de pliegues, sería el tipo 1, tipo 2, tipo 3, redondeado, vamos a hacer el tipo 1, incluso me permite hacer el pliegue para adentro o para afuera. Han intentado hacer un editor lo más simple posible para que cualquier usuario sin mucha formación pueda de manera intuitiva generar estos perfiles. Vamos a aceptar este perfil, lo vamos a crear, incluso él, el programa no lo hemos comentado, pero puede considerar, si queremos, los pliegues que hay en el material, porque debido a estos pliegues hay un aumento de la resistencia, del límite elástico del acero. Entonces, para las verificaciones solo de resistencia lo vamos a poder considerar, no para el pandeo, pero sí para la resistencia, porque es lo que nos permite el Eurocódigo. Vamos a crear esta sección, ya la tenemos en nuestra biblioteca, con lo cual me permite el lujo de aplicarlo en cualquier lado. Una vez tenemos ya este perfil, con esta geometría, de momento no está sujetado, lo que voy a hacer es definir apoyos. Este programa, la gran novedad, o quien no conozca el software, es un programa que tiene 7 grados de libertad, tiene uno más que el programa convencional, que los programas convencionales, que es el alabeo, entonces podemos jugar con todos estos grados de libertad. Yo lo que voy a hacer ahora es fijar los tres desplazamientos y la rotación respecto al eje global Z, me lo pongo en esquema alámbrico porque siempre es más sencillo, esta simbología es muy sencilla de entender, y ahora también lo que voy a poner es XY fijo, XY fijo, y Z también la rotación. Son condiciones de horquilla, entonces vamos a maximizar, aquí podemos ver, esto significa que la rotación está impedida, y aquí si lo ponemos en render, también podemos ver cómo quedan estos apoyos. Perfecto, tenemos nuestra columna, nuestro perfil conformado en frío, vamos a poner unas cargas para ver qué tipo de resultados podemos extraer y analizarlos, vamos a pinchar en una carga puntual, voy a aplicar una carga puntual, en este caso en el centro de gravedad, aunque yo lo puedo alterar de 65 kilonewtons, siempre con el esquema alámbrico es más sencillo muchas veces posicionar, y ahora me voy a permitir el lujo de aplicar una carga horizontal, que podría ser una carga de viento, pero no en el centro de gravedad, que es la gran ventaja de este software. Este software me permite aplicar la carga en cualquier punto cardinal de la sección, por ejemplo en esta esquina, si defino que quiero esta carga en esta esquina, ¿por qué? Pues porque el eurocódigo nos dice que las cargas gravitatorias o las cargas que impactan directamente en el perfil, se considera que están aplicadas en el encuentro del ala con el alma. Cuando hay una succión no, cuando hay una succión nos dirá, que ya lo veremos en otro ejemplo, que la carga va en el centro del ala, en este caso sería así lo más correcto, el ingeniero puede considerar donde él quiera, las cargas se pueden posicionar en este programa, es la gran ventaja, aunque sean elementos lineales, son suficientemente inteligentes para entender toda esta problemática. Entonces vamos rápidamente a calcular, antes de esto, para ver más mejor lo que serían los gráficos, voy a utilizar una renderización, más elementos finitos para poderlo ver más detallado, voy a calcular qué es lo que sucede, pues pueden ver cómo el programa nos va a indicar cómo está trabajando el perfil, como no hemos introducido la carga en el centro de esfuerzos cortantes, el centro de cortantes está un poco más alejado, este perfil torsiona debido a la carga, es verdad. Entonces, ¿qué tipo de resultados podemos ver? Interesante, momentos flectores en el plano, sencillo, también podemos ver los momentos torsores, y algo que no se puede ver en el software convencional es el bimomento por efecto del alabeo. Entonces, esto que es un poco más complejo, este programa lo trata muy bien. Podemos ver todos estos esfuerzos en primer orden o en segundo orden, si activo el cálculo en segundo orden, y ahora voy a activar también el cálculo de modos de pandeo. Con lo cual, lo mismo que tenía antes, lo puedo ver en cálculo lineal o cálculo no lineal. Incluso, si quiero ver temas de pandeo, puedo ver el modo de pandeo mínimo que hemos explicado al inicio. Si nos fijamos, este sería el modo de pandeo global, y si abro la presentación, es un modo muy parecido al que hemos visto antes. El que hemos visto aquí, que nos explicaba el libro, sería la imagen C de los modos de pandeo simples, perdón, la D. Aquí podemos ver que es un modo de pandeo por flexión con torsión. Entonces, aquí vemos exactamente que el software nos está reproduciendo lo que nos dice la teoría, porque vemos exactamente que hay un modo de pandeo por flexión-torsión. Interesante, porque ahora podemos verificar esta sección. Hasta aquí, pues solo hemos analizado los resultados tensionales y de modos de pandeo, pero lo que es bueno es que el programa ha implementado un tema que es poder verificar estos perfiles utilizando las reglas del Eurocódigo 1.3, que es específico para los conformados en frío. Cuando calculamos, vamos a poder ver si cumple o no cumple este perfil, incluso en primero o en segundo orden. Vamos a activar el segundo orden. Esta sería la verificación del perfil. Es muy interesante ver lo siguiente, porque podemos ver exactamente qué cálculos hay detrás de todo esto. Esta es la gracia del software con GSTIL. Vamos a analizar esta parte porque realmente es la interesante. Todas las verificaciones que hace el programa. Primero de todo, el programa tiene dos niveles de información para cada sección. Es decir, podemos ver las secciones con el espesor nominal, la sección bruta y en base a esa sección bruta para cualquier tipo de esfuerzo podemos ver las tensiones que nos produce el momento flector, que nos produce el esfuerzo axil. Esto nos sirve para tener una referencia de qué tensiones hay con la sección bruta. Pero nosotros sabemos que lo que hay detrás es más complejo. Entonces, el programa ha desarrollado la manera de verificar con perfiles conformados de la siguiente manera. Es decir, podemos pinchar este icono y observar las propiedades que tendríamos de área eficaz. Y aquí estamos viendo algo muy interesante que es que el software nos descuenta trocitos de material que no trabajan. Entonces, fíjense que si yo pongo la sección bruta de nuevo, como hemos hecho antes, y miro la información, el área de esta sección bruta es 831. Lo pueden ver en su parte superior derecha. 831 milímetros cuadrados. Pero cuando a este perfil le sucede todos los problemas que hemos visto de distorsión y pandeo local, si miro sus propiedades, podemos ver que para un esfuerzo de compresión, compresión pura, podemos ver una sección simétrica descontando material y el área baja de 800 y pico a 300. O sea, que hay un problema importante de pandeo local, pero lo sabemos determinar de esta manera y lo vamos a descontar. Fíjense también que para un estado puro de compresión hay secciones que no es que se hayan borrado, pero se han disminuido el espesor. ¿Esto por qué es? Por lo que hemos explicado del pandeo distorsional. Al no ser totalmente efectivo este labio para rigidizar y no cambio la forma de la sección, hemos podido calcular varias cosas y el programa nos puede explicar todos estos cálculos. Fíjense que aquí tenemos los rigidizadores, Stiffner, para que no lo sepa, el programa está totalmente en español. Yo lo tengo en inglés porque estoy en versiones de prueba, pero está totalmente en español. Entonces, el programa nos va a explicar qué tensión crítica nos sale para cada rigidizador si hiciéramos el cálculo a mano. La gran complejidad que hay detrás del eurocódigo para calcular este problema de pandeo distorsional lo tengo aquí resumido y también me resume cualquier elemento pues si se ha reducido o no se ha reducido ese elemento. Él divide las secciones en segmentos lineales, le aplica toda la teoría que hemos visto ¿para qué? Para la compresión pura, para el momento flector, fíjense que para un momento flector es un método iterativo que la parte comprimida que sería la parte de abajo me descuenta por una parte material y por otra parte reduce por el pandeo distorsional el ala comprimida y también lo que sucede es que el centro de gravedad cambia, el centro de esfuerzos cortantes también cambia y además se inclinan los ejes centroidales, principales centroidales. Toda esta complejidad para cada tipo de esfuerzo el programa lo puede considerar incluso para el bimomento es decir, cuando tenemos una torsión este programa también está haciendo el cálculo de propiedades eficaces considerando las torsiones. La gran pregunta es ¿qué es lo que está haciendo el programa cuando tenemos no un momento flector puro, no una compresión pura sino una combinación de cargas? Pues, él lo que hace es exactamente lo mismo los mismos cálculos iterativos pero no para esfuerzos puros sino considerando el estado de cargas real. Entonces, aquí estamos viendo lo que está sucediendo considerando pandeo local y distorsional para un axil de 65 momento flector de 5.3 momento en Z pequeño por efectos de segundo orden y bimomento y torsión. Todos estos efectos combinados aplicando un método iterativo podemos conocer perfectamente las áreas que tenemos que descontar por todos los efectos locales para definitivamente aplicar un check según Eurocódigo a la parte 1.3 y poder ver que estamos excediendo en un 3% esa capacidad del perfil. Entonces, este es el gran desarrollo que ha hecho este programa y que creemos que no hay software de estructuras sencillo que pueda manejar esta información a este nivel porque es muy complicado el poder analizar áreas eficaces incluyendo también el pandeo distorsional. Esta es la gran novedad que tiene este programa. Visto esto es interesante ver que no solo podemos manejar secciones paramétricas sino que nos podemos inventar también la forma de la sección. lo que voy a hacer ahora es pinchar este icono para generar una sección desde nuevo desde el inicio entonces con este botón con esta función vamos a dibujar desde cero una sección. ¿A qué le indico si esto va a ser un perfil conformado en frío o un perfil soldado a partir de placas? Vamos a hacer un perfil conformado en frío luego el material lo cambiaremos no pasa nada voy a definir el siguiente paso se me ha abierto en la otra ventana pero lo voy a colocar aquí. Fíjense ustedes que esto es una gran novedad de Contestile que nos permite dibujar cualquier tipo de sección pinchando en la parte superior derecha podéis ver algunos menús para la malla para el snap visibilidad rápidamente lo que vamos a hacer es dibujar cualquier cosa para que vean que podemos dibujar una sección basada en una rejilla o por coordenadas entonces yo ahora estoy dibujando un perfil conformado inventado desde cero ¿vale? Están viendo también que hay unos radios estos radios los puedo controlar en todo momento o para todos los radios a la vez o uno a uno y le puedo indicar que a lo mejor en vez de 5 milímetros va a ser de 10 fíjense que rápidamente los radios de redondeo han cambiado una vez tenemos esta forma básica el programa me permite aplicar conceptos macros que le llama a él para rigidizadores intermedios o rigidizadores de labio en los extremos vamos a aplicar por ejemplo rigidizadores intermedios los podemos ubicar en cualquier sitio podemos hacer cosas relativamente raras como estas vamos a salir de aquí y una vez y una vez tengo todos estos rigidizadores si los quiero cambiar todos por igual puedo venir aquí indicar que dimensiones tienen porque él lo tiene como una macro lo puedo explosionar pero para mí es muy sencillo trabajar de esta manera ¿vale? voy a poner 15 milímetros ¿vale? y aquí estaríamos generando un perfil desde cero también voy a añadir rigidizadores de labio en los extremos fíjense que cuando me acerco ya me lo coloca luego lo podré modificar ¿por qué lo puedo modificar? pues porque es paramétrico entonces puedo seleccionar este labio y decir mira no quiero que te pliegues con un ángulo de 90 sino de menos 90 ¿vale? y a lo mejor la longitud va a ser de 15 entonces rápidamente tengo un labio aquí y este otro labio lo puedo cambiar también por su longitud por ejemplo 20 entonces este es el generador que me permite inventarme cualquier tipo de perfil conformado en frío de pared delgada evidentemente si lo que vamos a hacer es reforzar el perfil que hemos hecho antes lo que podemos hacer es importar una sección por ejemplo voy a importar la que hemos hecho antes fíjense que es el ejemplo que he hecho ya en el propio Contestile y simplemente lo que voy a hacer es aplicar pues definir un regalizador aquí en medio algo muy parecido a lo que hemos hecho antes y darle un poquito más de altura a estos regalizadores voy a poner 15 milímetros y 15 milímetros a lo mejor de longitud 20 lo bueno es que podemos ver en tiempo real cuando hago una modificación que es lo que implica y también puedo modificar el que habíamos hecho al inicio cuando habíamos hecho esta sección entonces selecciono este regalizador y le voy a indicar que este regalizador va a ser diferente lo voy a ubicar un poquito más lejos de ahí le indico que es este tipo de regalizador otro tipo de pliegue la longitud le voy a poner 150 por ejemplo aquí le voy a poner una altura de 30 incluso el pliegue le voy a indicar que lo quiero a 45 grados y evidentemente lo voy a poner a 150 para que me quede centrado entonces rápidamente yo genero un perfil de este estilo modificando lo que había hecho previamente este generador tiene varios pasos nos va guiando para todo el proceso de diseño de perfiles conformados fíjense que tenemos el punto 1, 2, 3, 4 entonces voy al siguiente paso en este paso el programa lo que me pregunta es bueno que es un perfil conformado en frío evidentemente pero si quiero considerar tolerancias en la fabricación normalmente nos recomiendan que pues a lo mejor la tolerancia es del 5% con lo cual va a utilizar un espesor con esa tolerancia importante también él detecta los pliegues que hay para incrementar la resistencia del material que lo hemos comentado al inicio esto lo puede cambiar el usuario a mano y luego también aunque él ya utiliza las curvas de pandeo apropiadas el usuario puede imponer qué curvas de pandeo definir para el pandeo global no es para nada de pandeo local y distorsional sino cuando tenemos un modo de pandeo global entonces aquí lo podemos cambiar si el usuario lo quiere aunque no es necesario luego también aunque no es necesario el usuario puede indicar cuáles son los elementos que absorben el cortante en un eje y en otro por defecto él ya lo reconoce pero el usuario lo puede alterar incluso el programa calcula la sección eficaz va a descontar material pero si que por cualquier razón el usuario quiere imponer que un trozo de perfil o un segmento no trabaje puede indicar que no quiere que lo calcule automáticamente sino que lo desactive o lo active o quiere imponer que siempre trabaje pues podemos alterar un poquito la información del software que hace automáticamente y luego vamos al último paso y el último paso lo que hace es reconocer los rigidizadores el concepto rigidizador lo que pasa que como hemos puesto dos más lo que tenemos que hacer es decirle al software de que hemos introducido un rigidizador nuevo vale ya lo tenemos está en azul no está en gris y también le indico que tengo otro rigidizador en esta zona entrar ahora sí que todos los rigidizadores están reconocidos por el programa y este tema que les voy a comentar es importante porque si ustedes están acostumbrados al tema de verificación de pandeo distorsional este tema es un poco sensible porque el eurocódigo no explica cuando tenemos una parte rigidizada por ejemplo por el labio y además tenemos otro rigidizador intermedio directamente lo desprecia y no se explica muy bien cómo considerarlo pues bien el software consteel ha implementado un método para poderlo considerar pero es importante que sepan que si ustedes quieren imponer las condiciones de cálculo es posible porque seleccionando este rigidizador yo le puedo indicar que en vez del cálculo manual el cálculo automático perdón activar la tensión crítica de pandeo distorsional es decir si por lo que sea yo quisiera imponer cómo afecta este rigidizador a mi sección lo puedo hacer si lo dejo en automático el programa ya me lo hace entonces con estas modificaciones nosotros ya podemos verificar perfectamente este perfil salvamos la sección salimos de este generador y ahora tendríamos que ver cómo ya consteel me ha cambiado esta sección y ahora ya podríamos pasar a un recálculo estructural vamos a recalcular ya tenemos esta nueva sección el alfa crítico global vemos que ha mejorado es un poquito más rígido y estaríamos viendo ya todos los resultados del programa con esta sección que me puedo inventar o partir de formas básicas con el software este era el primer ejemplo que les queríamos mostrar voy a cerrarlo voy a seguir un poco más con la presentación ¿por qué? porque visto los problemas más importantes de este tipo de perfil quería también explicar cómo verificamos correas correctamente si ustedes tienen algo de experiencia en verificación de correas con software de cálculo de estructuras seguro que como me pasó a mí cuando me inicié con software de cálculo de estructuras uno intenta calcular una correa muy sencilla por ejemplo una correa de 6 metros simplemente apoyada con condiciones de horquilla inclinándola a 5 grados simulando la inclinación de la cubierta con una carga gravitacional solo en este caso si yo miro qué me aguanta por un catálogo de un fabricante veo que me pone que aguanta 13 kilonewtons metro lineal pues yo hago un cálculo muy sencillo a mano y veo que mi momento flector es más pequeño que el que me dice el catálogo con lo cual esto parece ser una buena solución lo que pasa que es básico el fabricante cuando me ha dado este momento lo ha hecho pensando de que hay un elemento que inmoviliza la parte superior de esta viga entonces si yo de manera inocente de manera inocente cojo el contestil y pongo este mismo caso lo voy a hacer ahora vamos a ver que no acabará de cuadrar no nos dará bien y eso es lo que siempre ha pasado con el programa de cálculo tradicional cuando queremos verificar correas no nos cuadra con lo que nos dice el fabricante porque necesitamos unas condiciones extra entonces esto lo quiero explicar con un ejemplo también sencillo que voy a abrir en la carpeta que es correa bien pues lo que he hecho es exactamente este caso me he puesto en modo inocente que es decir que voy a hacer un cálculo muy sencillo para verificar esta correa la tengo aquí he intentado hacer justamente este caso que hemos explicado con una carga vertical la he colocado justamente en el encuentro como nos recomienda el eurocódigo entonces lo que os decía sin más yo sin ninguna inmovilización en medio de la barra si intento calcular esto calculamos el perfil verificamos y es lo que nos ha pasado siempre pues que este perfil ni de bromas funciona está al 136% bueno pues porque evidentemente el fabricante considera que hay un efecto diafragma un efecto sheeting entonces bueno voy a hacer un paso más que es definir ese diafragma y esto ya lo teníamos en algunas versiones anteriores en congestil que es definir un diafragma pero solo horizontal o sea un a rigidez acortante vale de mi faldón entonces esto ya lo teníamos en versiones previas donde yo puedo indicar si quiero de manera manual ese parámetro ese que nos recomienda que nos explica el eurocódigo incluso tenemos fabricantes ya incorporados donde yo puedo indicar que tipo de panel por ejemplo de hacer hormital un fabricante voy a introducir vale lo puedo cargar y aquí tendría exactamente el cálculo vale que me genera de esas condiciones entonces me dice que este sería el valor de rigidez por efecto sheeting ese valor de S que aparece en los eurocódigos entonces yo este valor yo lo puedo aplicar lo puedo definir en la parte superior vale ok lo aplicamos aquí y esto es lo que vemos en congestil que es lo que estamos haciendo pues aplicar una inmovilización transversal en la parte superior bueno pues yo repito los cálculos considerando este efecto van a ver que la cosa mejora es verdad la cosa mejora pero a lo mejor no todo lo que queremos fíjense que de 130 estamos ahora a 110 que es lo que pasa porque aún no llegamos a lo que nos dice el fabricante que aguanta este perfil bien pues esto lo hemos explicado aquí en la diapositiva pues porque el eurocódigo establece dos efectos un efecto es el efecto S que es esta rigidez transversal que impide que se mueva el perfil en su parte superior pero también hay otra más hay otra que es la rigidez a rotación que es justamente la que vemos en la siguiente diapositiva es decir cuando el perfil tiende a girar por lo que sea por esteticidad de los ejes pues ese perfil está arrastrando la cubierta y esa cubierta también intenta girar con lo cual hay varios temas hay un tema que es la rigidez de la cubierta trabajando a flexión otro tema es la rigidez de este conector que conecta al ala superior de la correa con la placa también tiene una cierta rigidez y luego también la distorsión del perfil para esta ala inferior el perfil se distorsiona el alma de esta Z que suele ser normalmente bastante alta pues también se distorsiona y es otro muelle a considerar con lo cual el eurocódigo nos explica cómo considerar estos tres estos tres muelles rotacionales y en función de cómo se consideran aquí hemos hecho un pequeño ejemplo de decir mira si consideramos el muelle de desplazamiento y el muelle rotacional con estos valores qué tensiones salen en la correa lo hemos ido probando con bastantes hipótesis si es infinito si no está aplicado y cambia de manera sustancial las tensiones que hay en un perfil por ejemplo en el caso que no aplicamos una rigidez a rotación que es lo que estamos haciendo ahora aquí crece linealmente la tensión con lo cual no nos cumplía muchas veces los cálculos que vemos en los libros de eurocódigo la hipótesis es que todo es infinito y acabas teniendo una distribución muy lineal y eso pues es una simplificación ¿cómo generar esto con un software como Consistil? pues esta es la gran novedad que hemos hecho este año además de tener esta funcionalidad tenemos una nueva que nos permite incluir no solo la rigidez S sino la rigidez por torsión fíjense que ahora podemos pinchar aquí e indicar lo mismo que teníamos antes considerar esta restricción con los fabricantes ¿vale? lo puedo poner manual para no repetir el proceso pero ahora también podemos definir esta rigidez rotacional es decir el programa podemos definir de manera manual esta rigidez a compresión y atracción del conector ¿vale? si no la sabemos pues podemos poner automático y en función de un dato aproximado que es el número de conectores que hay por metro pues ella la calcula y también la distorsión de la correa esa alma que se distorsionaba que es otro muelle que entra en juego para ver cómo está fijada la correa en su parte inferior pues también lo puedo poner en automático o ponerlo en modo manual pero si no le digo nada pues aplica una fórmula sencilla de Eurocódigo sabiendo sólo este dato podemos atinar un poco más si aplicamos esto y ubicamos voy a definir lo mismo que antes que es ubicando en la parte superior de este perfil y ahora vamos a repetir el cálculo ¿vale? ahora sí que estoy haciendo lo que los fabricantes seguro que han ensayado seguro que lo tienen en sus hojas de Excel porque ellos han hecho justamente estas mismas hipótesis en sus estudios cuando yo verifico y calculo ahora pueden ver que este perfil si lo hemos hecho bien debería de poder verificar me he dejado un punto que explicaremos más tarde que es calcular considerando este efecto verificamos y ahora deberíamos de ver que este perfil exactamente está al 97% con lo cual cumple que es lo que el fabricante siempre nos había dicho pero con un software tradicional nunca podía demostrar que cumplía porque no tenía yo estas condiciones tan específicas de impedir no solo el desplazamiento sino también la rotación entonces esto es un ejemplo muy interesante que nos ha traído de cabeza muchos años de cómo verificar correas con un software tradicional y luego muy rápidamente les voy a explicar pues un caso más trabajado de la misma correa donde siguiendo las pautas del oro código hemos aplicado pues se está abriendo aquí está ahora lo pongo en la otra pantalla es el mismo caso pero hemos aplicado cargas de presión y cargas también de succión fíjense que la carga de succión nos recomienda el euro código que se aplique en la mitad del ala en cambio las cargas gravitacionales nos recomienda que sean el encuentro del alma con el ala entonces hacemos un análisis también de esta correa y el programa verifica todas las combinaciones tanto de succión como de succión y nos puede calcular cosas muy interesantes como sería pues el tema de los modos de pandeo el buckling podríamos ver ese efecto cuando hay una succión que ciertamente el ala superior no se mueve y si se mueve el ala inferior cuando hay succión y cuando hay presión pues es un modo de pandeo muy alto si hacemos la verificación también podemos ver todo lo que hemos visto antes botón derecho podemos ver exactamente qué partes del perfil trabaja qué partes del perfil no trabajan y cuando hay compresión en la combinación de succión podemos ver que nos ha restado un poco de material pero aquí no ha disminuido la sección con lo cual no había problemas de pandeo distorsional todo esto lo hemos podido automatizar haciendo cálculos muy rápidos y sencillos y lo que también es interesante es ver qué pasa con el encuentro de correas que esto es un tema también que con el software tradicional es complicado porque ya saben ustedes que en la práctica lo que se suele hacer es los tramos de encuentro entre correas se solapan entonces al solaparse hay varias hipótesis de cómo trabajar el conjunto pero se puede suponer que se reparten los esfuerzos para las dos correas y el programa nos lo va a permitir también definir estos solapes aquí tengo otro ejemplo que sería el ejemplo de esta correa esta correa tiene un perfil un poquito más complejo esta correa en los puntos de apoyo se solapa se solapa porque se encaja una con el otro una vez dentro de la otra y cómo indicamos esto en el programa bien pues tenemos otras funcionalidades que son estas de aquí en estructural members que es justamente para hacer solapes de correas cuando yo pincho le indico al programa le indico dónde está ese punto que será este punto de unión además me pregunta cuál es el elemento para mí el elemento A por ejemplo este será el elemento A y este será el elemento B y le indico cuál es la distancia que se solapan y también le indico si quiero cómo absorber el cortante el por defecto me va a coger lo que aguantan las almas pero yo podría decir que un perfil se lleva más cortante que otro por detalles constructivos entonces cuando nosotros aplicamos voy a volver a repetir la opción que la tenía que ubicar que es pinchando aquí me pongo esquema alámbrico toco el punto voy a poner place entonces me indica dónde lo voy a poner luego le indico cuál es el elemento A este de aquí y cuál es el elemento B este de aquí entonces finalizo y ya está ya lo tengo aplicado fíjense que el programa me simboliza ese solape con lo cual hay una parte que me va a reforzar si ahora calculo esta correa con las cargas de presión succión todo lo que sea pueden ver un resultado que nos va a dar una pista de lo que está haciendo esta funcionalidad fíjense que aquí donde no había solape no lo he definido me está fallando por efecto de los momentos pero justamente donde tengo el solape aquí no aquí está cumpliendo entonces el programa me está repartiendo esos esfuerzos entre las dos correas con algunas variables que yo pueda retocar esto es un tema muy importante también el poder considerar los solapes incluso poder considerar los puntos de apoyo y rápidamente voy a enseñar un caso de cómo hacemos lo mismo con un modelo 3D cuando tenemos ya un modelo 3D vamos a abrir otro ejemplo los usuarios de Conestil van a ver también aquí alguna novedad al respecto ahora vamos a explicar por qué bien aquí tenemos un modelo tridimensional donde se han modelado todas las correas con aceticidades y vigas de inercia variable y también con el efecto diafragma el efecto sheeting que hemos explicado también está considerado en las correas bien esto es un tema importante porque cuando queremos primero calcular y verificar la estructura normal la estructura portante la estructura principal a lo mejor el ingeniero no quiere considerar el efecto sheeting porque quiere que toda la carga descargue bien en la estructura primaria el efecto sheeting lo queremos a lo mejor solo considerar para el diseño de las correas entonces ¿cómo poder diferenciar esto en un mismo modelo 3D? bien pues lo que se ha hecho en el programa es justamente una nueva opción de cálculo aquí tenemos todas las cargas que hay se puede hacer con el generador de viento de manera automática esto ya lo saben los usuarios entonces yo puedo activar el call format power purling o no si yo no lo activo lo que va a hacer el programa es no considerar el efecto sheeting porque nos vamos a centrar en el diseño estructural primero de todo pues miramos cómo trabaja la estructura con las correas las correas sí que me ayudan en el reparto de carga y aportar estabilidad al conjunto pero la propia correa no tiene el efecto sheeting con lo cual eso aunque lo haya definido hay una opción que para centrarme primeramente en la estructura pues no voy a considerar y luego cuando entre en el diseño de correas lo voy a considerar con lo cual en un mismo modelo podemos verificar todo perfectamente fíjense que si miramos los modos de pandeo esto es la gran ventaja que ha tenido el programa con estilo toda la vida podemos estudiar perfectamente los modos de pandeo acoplados entre columnas y vigas el eurocódigo siempre aísla elementos aquí no aquí estamos viendo un modo de pandeo real acoplado entre la columna que tiene un pandeo por flexión y torsión y la viga también un pandeo lateral o un pandeo por flexión y torsión con este alfa crítico pues con estos alfas críticos el programa es capaz de verificarme toda la estructura entonces si verificamos la estructura solo vamos a verificar la estructura vale en el modelo total si verificamos vamos a verificarla solo sin las correas entonces esto lo vemos en negro las correas salen de la verificación y nos centramos en la estructura eso sí las correas me ayudan en la estabilización de las vigas principales pero la propia correa no me centro en ella porque no tiene el efecto sheeting si ahora me quiero centrar en la verificación de la estructura considerando solo las correas porque quiero verificarlas bien con todos sus efectos ahora sí que lo que hago es incluir ese efecto entonces ahora calcularé los modos de pandeo exactos en las correas considerando que en su parte superior hay una una inmovilización a desplazamiento y también por torsión que es lo que hemos explicado en los casos sencillos y a partir de ahí podré verificar las correas de la misma manera que nos puede hacer un fabricante con toda precisión entonces cuando tenemos ya este cálculo fíjense que veremos diferencias en los modos de pandeo porque nos estamos centrando en las en las correas y podemos ver que los primeros modos de pandeo solo son las correas ¿por qué? porque las correas tienen su parte superior y móvil ¿vale? porque esta línea negra va hasta arriba quiere decir que no se mueve simplemente que por efectos de visualización parece que la ala superior se mueva pero no la ala superior está fija la parte inferior se desplaza y a partir de ahí cuando vamos a verificar las correas es muy interesante perdón este icono no este de aquí es muy interesante porque puedo indicar al programa que de hecho no hace falta porque solo verificaría las correas con este caso vamos a verificar todas las correas lo demás sale en negro porque no me centro en el diseño de las estructuras sino en las correas pero estaré haciendo un diseño muy exacto esta es la gran novedad que aporta el programa para poder tener en un mismo modelo estructura primaria estructura secundaria y verificar la estructura secundaria correctamente que hasta ahora se hacía todo por separado si no no podíamos precisar en el diseño entonces ahora estamos viendo la verificación exacta de las correas con toda la problemática estudiada y comentada en el webinar de hoy y lo demás sale en oculto porque no nos centramos es importante ver también con esto vamos a acabar este webinar algunos modelos que hemos preparado tomado de los compañeros que son otros modelos por aquí interesante antes de ver estos modelos es ver que el programa para perfiles conformados en frío también considera bien las excentricidades vamos a enseñar un caso de estructuras fotovoltaicas que estudiamos en su día fíjense que es interesante para que vean la precisión de este programa cuando nosotros tenemos este tipo de estructuras aunque no parecen muy complejas al inicio sí que son complicadas porque por ejemplo en este caso tenemos un tubo donde se une con el perfil que es un perfil C pero no se unen en su centro de gravedad hay una excentricidad entonces esa compresión que hay por ese tubo realmente lo que está haciendo es torsionar este perfil y este programa lo que considera es la realidad estructural aunque sean elementos lineales hay como unas excentricidades inteligentes que me permite considerar todo esto entonces en el cálculo estructural también considerando el efecto que hemos visto pueden ver cómo podemos considerar la interacción entre elementos incluso considerando esos fenómenos complejos de interacción o de excentricidades entonces estos son temas por los que muchos de nuestros clientes pues pueden justificar sus estructuras de una manera más tranquila porque antes pues tenían dudas desde el programa tradicional que todo va a ejes qué pasa con las torsiones qué pasa con el alabeo la distorsión de la sección pues todo esto ahora lo tenemos controlado de una manera rápida y sencilla con un programa de barras no con programas complejos de elementos finitos entonces aquí podríamos ver los modos de pandeo de la estructura y podemos ver también cómo está trabajando esta estructura en los puntos de encuentro entonces estamos considerando perfectamente las excentricidades tal cual son el montaje esto es interesante poder ver estos efectos y acabaremos mostrando otros ejemplos que son otros modelos también nos interesaba explicar que no sólo podemos trabajar con perfiles simples sino también poniendo perfiles conformados dobles esto en Contestile tenemos unas macros que nos lo permiten automatizar de manera directa y esto es interesante que pudieran ver pues que estos casos el programa automáticamente la manera más exacta de verificarlo es con dos elementos simples conectados con Raging Lins ahí donde se conectan en la práctica o se pueden conectar de manera continua pero el programa tiene una macro que nos permite hacer directamente este tipo de pórticos y esto es la manera más exacta que podemos hacer de calcular estos pórticos como este programa es muy rápido en cálculo nos podemos permitir el lujo de modelar estructuras de esta manera entonces vamos a ver cómo se comporta la torsión si no hay suficientes conectores a lo largo de la barra pues vamos a ver que hay problemas locales entre puntos aquí podemos estudiar perfectamente cómo se comportan estos perfiles y luego también queríamos ver o queríamos mostrar algunos perfiles complejos históricamente de analizar de manera sencilla y que aquí lo podemos tratar de una manera muy ágil que por ejemplo sería este pórtico este pórtico pues está hecho de este tipo de perfiles que seguro pueden reconocer son estos perfiles omega si no me equivoco entonces podemos generar estructuras también con estos perfiles sin ninguna complicación lo bueno es que cuando vamos a analizar y calcular aquí sí que vamos a encontrar todas las problemáticas de clase del perfil área eficaz distorsión si hago calcular sección fíjense también que para no sólo los casos de carga compresión flexión puros sino también las combinaciones o sea el problema para cada combinación que me verifica me hace la interacción de esfuerzos y con esa interacción de esfuerzos es capaz de descontarme material por efectos de pandeo local o por efecto de pandeo distorsional aquí pues como no veo reducción de espesores supongo que no hay pandeo distorsional pero sí que hay pandeo local porque me ha descontado material siempre lo puedo ver en el informe que me da el programa cuando miro clase 4 me va indicando cuál es la reducción que ha hecho y por qué se ha reducido todos los parámetros que yo siguiendo las pautas de Eurocódigo podría también llegar aquí y creo que estos son todos los ejemplos que quería mostrar es un resumen ya les digo de los cuatro webinars que han hecho los fabricantes del software importante también comentar que en la versión que se pueden descargar desde hoy desde la página web hay los perfiles de browser incorporados en la base de datos en las versiones beta que estaban las semanas previas aún no estaban ahora ya los tenemos y con esto hemos visto muy por encima lo que hace el programa estas modificaciones interesantes si ustedes trabajan con otro tipo de programa que no es tan específico para cero ni para verificar secciones clase 4 como es por ejemplo el SAP 2000 muy conocido pero no entra tanto en detalle que sepan que tenemos enlaces directos también como hemos comentado desde Tecla podemos enviar no solo perfiles sino también uniones atornilladas y soldadas en formato componente macro podemos mandar estructuras con uniones directamente desde Consestil a Tecla y al revés esto es muy interesante y quien tenga alguna duda de lo que hemos explicado pues nos puede contactar directamente a ConstuSoft nosotros nos encargamos de distribución de software y también importante formación y jornadas técnicas que es lo que nos da el valor añadido como empresa y también recordar pues que todos estos webinars están disponibles directamente en la página web de Consestil los originales en inglés muy detallados una hora cada uno y este que hemos hecho a día de hoy es simplemente un resumen tenemos dos minutos escasos para algunas preguntas entonces si alguien de vosotros quiere hacer alguna pregunta la podemos la podemos responder vamos a ver si hay preguntas aquí hay alguna pregunta preguntan de precios de software esto lo vamos a comentar vamos a colgar este webinar en el YouTube el programa comprueba cargas locales bien el programa tiene esta implementación que es esto de aquí que lo que nos va a verificar es reacciones locales entonces con esta nueva función que es parecida a la que hemos visto antes podemos ver el efecto que tiene una reacción local en el programa y para hacer cargas puntuales a lo largo de la correa lo que permite hacer el software es modelarla como elementos finitos en vez de hacerlo con un elemento barra si es algo muy local a nivel de sección se modela de esta manera y podemos estudiarlo a nivel de barra ¿vale? el software para norma americana tengo que decir que el software dispone de norma americana pero creo que para los perfiles conformados de momento no ¿vale? de momento no está en proceso lo que sí que es útil es poder ver los modos de pandeo porque eso es como más o menos universal modos de pandeo globales y locales lo hace en elemento placa pues puede servir el programa para saber más o menos cómo se comporta el perfil ¿sí? el programa permite introducir espectros de respuesta elásticos para sismo con lo cual todo lo que hemos explicado está en armonía con los cálculos sísmicos tiene un motor bastante potente para análisis sísmico siempre que estemos hablando de análisis modal espectral exacto me preguntan si el proceso del cálculo de la obtención del área eficaz es un proceso iterativo pues sí el programa lo que hace es primero combinar los esfuerzos de la sección y luego va iterando para ver pues cómo se descuenta el material de la sección cómo cambian los ejes neutros y cómo cambian los centros de gravedad para volver a recalcular cómo cambian las tensiones volver a descontar material hasta que el proceso se estabiliza no te puedo decir hasta qué punto es el proceso de iteración pero sé que es un proceso iterativo para poder encontrar las propiedades eficaces no sólo para los esfuerzos individuales sino también para la combinación importante en una barra podemos tener un esfuerzo variable a lo largo de la barra con lo cual él divide las barras en una serie de puntos y en cada punto encuentra la clase de la sección para la combinación de cargas para todas las combinaciones con lo cual hace una verificación muy precisa de toda la sección la problemática que hay detrás el programa también calcula uniones uniones atornilladas y soldadas tiene un módulo de cálculo de uniones que es este de aquí nos permite calcular las conexiones las conexiones más típicas evidentemente las conexiones de este estilo de conformados en frío esto no lo haría el consistil lo que hacemos es enviar directamente estas uniones al programa idea estática que es un programa que sí que nos permite analizar cualquier tipo de conexión que es el que hemos explicado al inicio lo tengo por aquí esto sería un caso donde hemos estudiado uniones con perfiles conformados en frío y podemos estudiarlo con gran precisión sin tener que ir a un software complicado desde el propio consistil seleccionamos el nudo y lo podemos mandar directamente a este programa como ya hemos excedido la hora todas las dudas que hayan quedado en el tintero nos la pueden mandar por correo y con mucho gusto se las vamos a responder espero que les haya gustado este webinar llevamos muchos años intentando tener una solución para perfiles conformados parece ser una muy buena solución pero sí que les animamos a que lo descarguen de la página web lo prueben y nos envíen todas las dudas a ver si entre todos podemos llegar a comprender el mundo de perfiles conformados en frío que no es sencillo para los prescriptores de un inicio les agradezco muchísimo la atención y bueno de todo el equipo ConstruSoft estamos a su disposición muchas gracias y hasta la próxima